No ha pasado nada Toma mis manos como aquella vez primera Cuando pensábamos tener la vida entera Todo el mundo, el universo era nuestro No ha pasado nada Tuviste errores, mi pasado no estuvo exento No permitamos que se escape este momento Que está nuestro, solo nuestro, vida mía No ha pasado nada Aún sigue siendo de mi tiempo bella historia Ese romance con que hiciste mi memoria Fuego ardiente, mal creciente, vida No ha pasado nada No ha pasado nada Ni quien recuerde aquella vez que te alejaste Sigue mi amor tan fresco como lo dejaste Si tú supieras que hace tiempo te esperaba No ha pasado nada Absolutamente nada Nada, nada Nada, nada Si tú supieras que hace tiempo te esperaba No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Absolutamente nada No ha pasado nada 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 Nada